Según un medio del espectáculo, Jared Leto se encuentra bastante molesto y frustrado por el guasón que hizo Joaquín Fénix. Recordemos de que Leto lo hizo en el Escuadrón Suicida, pero ¿quiere conocer más de esta información? Acompáñame a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. La veterana cantante Lucía Méndez y su compañera Dulce han sido fuertemente criticadas por reírse durante el homenaje a José José en el Palacio de Bellas Artes. Lucía Méndez aclaró lo sucedido diciendo, Cuando llegué al féretro con mi comadre Dulce, le hablé a José José como siempre le he hablado, como mi cuate, mi amigo. Llegué y le dije, José, de verdad que vale madre todo. No importa lo que haya pasado, los problemas, las pasiones que siempre provocaste en todo, elévate, cántale a Cristo, no te preocupes, no te pongas aprensivo y te conozco que eres muy sensible, por favor, que tu espíritu esté contento y vale madre todo. Fue en este momento cuando la cantante Dulce se echó a reír, ella aclaró la situación diciendo que al escuchar a su compañera Lucía fue que le dio risa. Y bueno pobrecito, el cantante de reggaetón Wisin, imagínense que le robaron todas sus joyas y su ropa en un hotel de Barcelona. El robo sucedió el pasado miércoles 9 de octubre en el lujoso Hotel Arts de Barcelona, cerca de las 9 de la noche, donde un grupo de individuos se habrían llevado objetos de gran valor que el cantante había guardado en la caja fuerte de su habitación. Según se informó en la denuncia interpuesta por el vocalista de Wisin y Yandel, consta que los ladrones se habrían llevado, escúchalo bien, más de 200 mil dólares entre ropa, dinero y joyas del músico. Jared Leto, quien hizo de El Joker en El Escuadrón Suicida, se encuentra bastante molesto por el que ha hecho su colega Joaquin Phoenix. Una información de The Hollywood Reporter revela de que tras el estreno de la película, estos sentimientos continúan ahí y que El Joker de Joaquin Phoenix le ha hecho sentir a Jared Leto frustrado y molesto. Leto ya había declarado sentirse decepcionado al conocer los planes de Warner Brothers de contar con otro guasón en la gran pantalla. La actuación de Jared en El Escuadrón Suicida de 2016 fue objeto de duras críticas. En cambio, El Joker de Joaquin Phoenix ha recibido múltiples halagos y muchos lo ven como un candidato al Oscar a Mejor Actor. Bueno, para gustos hay colores y cada uno puede escoger al guasón que mejor le gusta. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bird Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador. Ahí van a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se los recomiendo porque son productos 100% naturales. Hasta acá con los espectáculos por este día. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!